Aquí los tenemos En su totalidad Listos para Abandonar el nido en cualquier momento Y disfrutar del mundo Siguen alimentándose a través de sus padres Constantemente Le traen su comida Famosos Aves nacional Un canto Fuera lo normal Divino Y un ave sociable Porque siempre están aquí Cerca de las casas Cerca de las casas Cerca de las casas